¡Muy buenas tardes! Buenas a todos y bienvenidos una semana más al programa Desde la Base, el programa en el cual te contamos toda la actualidad del deporte, base que acontece en nuestra ciudad. Comenzamos con fútbol. Vamos a ver el resultado de todos los equipos de cantera de Sanlúcar. Comenzamos con los resultados de la cantera de los equipos saluqueños. Resultados de la cantera de la Algaida. Los frailes 4, Barrameda 3. Nos vamos a los resultados del Divina Pastora. En los prebenjamines, Barrameda 0, Divina Pastora 4. Seguimos, prebenjamines, Ronda de Valencia 1, Divina Pastora saluqueña 11. Pueblo Nuevo, La Granja 10, Divina Pastora saluqueña 0. En los alevines, Sanlúcar 6, Divina Pastora 4. Portuense 1, Divina Pastora 9. Infantiles, Ubrique 7, Divina Pastora 3. Cadetes, Pueblo Nuevo, La Granja 6, Divina Pastora 1. Juveniles, Pastora 5, Arcos 0. Juveniles, Vanola 3, Divina 1. Y en los alevines, Santik Petri 6, Divina Pastora 2. Seguimos con el Sanlúcar, Sanlúcar 1, Portuense. Estrella Portuense 9, por parte de los prebenjamines. Sanlúcar 8, Nexstar 0. En los alevines, seguimos en los alevines. Con el Sanlúcar 6, Divina Pastora saluqueña 4. Infantiles, Veteranos del Jerez 6, Sanlúcar 1. Cadetes, Escuela Fútbol Paquete 5, Sanlúcar 1. Y en los cadetes para terminar, Nexstar 0, Sanlúcar 4. Nos vamos con la cantera del Sanluqueño. En los prebenjamines, Pueblo Nuevo, La Granja 0, Sanluqueño 8. Sanluqueño 5, Trasmayo 4. Jerez, Club Balompié 4, Sanluqueño 0. Por parte del conjunto femenino cadete del Sanluqueño. En los benjamines, Algaida 1, Sanluqueño 1. Barriada de la Playa 1, Sanluqueño 3. San José Obrero 7, Sanluqueño 11. En los alevines, Sanluqueño 8, Algaida 0. Arcos 5, Sanluqueño 2. Roteña 1, Sanluqueño 1. Por Infantines, Huelva 4, Sanluqueño 0. En los juveniles, Sanluqueño 1, Guadalcacín 2. Cadetes, Arcos 2, Sanluqueño 1. Huelva 1, Sanluqueño 2. Y en la Liga Nacional Juvenil, Sanluqueño 1. Almodóvar, de Río 0. Seguimos y nos vamos ahora con baloncesto. Vamos a ver todos los resultados de Adesa 80 de este pasado fin de semana. Resultados, encuentros, jornada 22-23 de octubre. Junior masculino quedó aplazado. Junior femenino, club de baloncesto Gades, 45, Adesa 80-60. Cadete femenino, DKV portuense, 76, Adesa 80-22. Infantil masculino, Adesa 80-74, Las Canteras, 28. Infantil femenino, Puerto Real, 58, Adesa 80-48. Mini masculino, club de baloncesto Gades, 71, Adesa 80-61. Mini femenino primer año, Adesa 80-28, DKV portuense, 16. Y nos vamos a las competiciones B, junior masculino, club de baloncesto Don Bosco, 48, Adesa 80-60 y 4. Y mini básquet masculino, Adesa 80-29, gimnástica 50 y 4. Sigue la generación de 2003 estando a un excelente nivel y en la temporada actual 2016-2017 aporta a la selección provincial de infantiles masculinos un total de 6 jugadores y a nuestro entrenador Norberto Barba. De esta forma, Francisco Suárez, Manuel Marín, Jesús Pina, Santiago Cañero, Manuel Salgado y Francisco González formarán parte del combinado caditano que representará a nuestra provincia con la selección de la Federación Andaluza de Baloncesto Cádiz a partir del próximo viernes día 28 de octubre en las localidades de Villanueva de Córdoba y Pozo Blanco. Sedes del Campeonato Autonómico de Selecciones Provinciales Nuestra provincia ha quedado encuadrada junto con las selecciones de Fab Córdoba, Fab Sevilla y Fab Jaén en donde se jugará una liga regular a una vuelta estableciéndose el orden del primero cuarto que se enfrentarán a los clasificados en el mismo orden del grupo 2 en donde se encuentran Fab Huelva, Fab Málaga, Fab Granada y Fab Almería según el calendario que se puede ver. Nos vamos ahora con fútbol sala con el Luciferi Fanu. El Luciferi Alevín jugó hace dos semanas contra el Cádiz Polideportivo al que venció por 1 a 5 y este pasado fin de semana jugó contra el Al Choyano en el cual perdieron por 2 a 5. Vamos a ver un resumen de cada partido y los resultados y clasificaciones de la categoría Alevín y cadete del Luciferi Fanu. Vemos imágenes del partido del Luciferi Alevín de hace dos semanas en el cual venció por 1 a 5 al Cádiz Polideportivo. Partidazo de principio a fin. Nuestro quinteto inicial supo parar el juego de ataque de las gaditanas que por momentos nos pusieron en serios aprietos. La desconocida jugadora Mireia nos hizo sufrir hasta que una fabulosa Laila desniveló la balanza a nuestro favor. Primero con una doble asistencia de gol a una genial Elena y después anulando a su mejor jugadora. María Hidalgo sigue parando cuando se le necesita. Yanira tuvo la anticipación justa y Paula demuestra olfato de gol a cada instante. Al descanso ganábamos por 0 a 3. El Luciferi empezó muy enchufado, el segundo tiempo marcando a los dos minutos Paula. Era hora de distribuir esfuerzos y así se hizo. Esperanza Gutiérrez jugó 10 minutos de cierre. Esplendorosos, como una veterana Esperanza Gala y Ángela Camacho dieron el descanso necesario a Paula, Elena y Yanira. Y por último, mencionar a nuestra pequeñaja María Carrasco quien hizo las delicias de la numerosa afición saluqueña que había en las repletas gradas. Vemos los resultados de las alevines del Luciferi Fanum en la jornada número 3. Luciferi Fanum 2, Alcho Llano 5 y San Felipe Neri B1, Mentidero Cádiz 2. En la clasificación vemos como el Luciferi Alevín está en primera posición con 6 puntos, Mentidero segundo con 6 puntos, Alcho Llano con 6 en tercera posición, un triple empate en la parte alta de la tabla, Chiclana en cuarta posición con 3, San Felipe Neri B en quinta con 3, y Géminis y Cádiz femenino en sexta y séptima posición con 0 puntos. Y aquí vemos imágenes del Luciferi del pasado fin de semana que jugó contra el Alcho Llano, partido que perdió por 2 goles a 5. Derrota a todas luces, demasiado abultada para los merecimientos de ambos equipos. El primer tiempo terminó con empate a cero, con todo por decidir. Pero esta vez los cambios para refrescar el equipo no dieron resultado. En los primeros 7 minutos del segundo tiempo, el equipo saluqueño encajó 4 goles. Ya con el tiempo con el equipo de gala durante los últimos 8 minutos, el parcial fue de 2 a 1 a favor del Luciferi. En definitiva, nuestras chicas deben aprender a defender mejor porque los chavales no permiten un solo error. A destacar también el árbitro anticasero que en cada caso de duda siempre perjudicaba a Lucy. No se comprende como en otros partidos nos penalizan cada error que cometen nuestras porteras en los saques y hoy lo permitieron al equipo visitante con 0 a 0 en el marcador. Deben de unificar criterios y no fastidiar siempre al equipo femenino. Por otra parte, Elena ha terminado medio lesionada con las patadas recibidas. La próxima semana no habrá liga provincial y habrá tiempo para corregir muchos aspectos que se pueden mejorar. Las chicas del banquillo deben ponerse las pilas porque las convocatorias se van a poner difíciles. A pesar de la derrota, estas heroicas niñas siguen siendo líderes después de 3 jornadas. ¡Ánimo chicas! Y vemos también los resultados de las cadetes de Lucifer y Fanon en la jornada número 2. Algecireño Atlético 3 Cádiz Femenino A 4 Lucifer y Fanon 4 Villa Derrota 1 Descansaba el San Felipe Neri Guadalcacín 0 Juventud Chiclana 24 Y en la clasificación vemos al Juventud Chiclana con 6 puntos en primera posición Al Cádiz Femenino A en segunda posición con 6 puntos Al Lucifer y Fanon El equipo saluqueño está en tercera posición con 3 puntos Algecireño Atlético con 3 puntos en cuarta Y Villa Derrota San Felipe Neri y Guadalcacín Con 0 puntos en las últimas posiciones El pasado domingo día 16 de octubre Tuvo lugar en la localidad de Arcos de la Frontera La celebración del tercer cross Pinar de la Plata Un evento que fue organizado por el club deportivo La Molinera Triathlon Junto a Sibelco Minerales Y con la colaboración de la Diputación de Cádiz El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera Y la Delegación de Deportes de la Ciudad Dicha competición se celebró en el Pinar de la Plata Un magnífico paraje natural Donde se realizaron diferentes pruebas para todas las edades Las pruebas han costado de 8 kilómetros para adultos la más larga Y de hasta 50 metros la más corta para los más pequeños A la finalización del evento se realizó una convivencia con todos los corredores y personal organizativo Que estuvieron invitados a un almuerzo donde hubo actividades lúdicas para los más pequeños Y donde se pudo disfrutar de un magnífico día Hasta el municipio arcense se desplazaron 5 atletas de nuestro club Y los resultados de estos fueron los siguientes En categoría cadete participaron Francisco Núñez Martínez Que obtuvo un primer puesto en la distancia de 3.600 metros Y Miguel Benítez Bermejo que finalizó en tercera posición En la categoría infantil Leonardo Amuedo Rodríguez Terminó en primera posición en la distancia de 1.800 metros En cuarta posición acabó Héctor Amuedo Rodríguez En categoría Alevín en la carrera de 1.800 metros La misma distancia de los infantiles Y por último en la categoría Benjamín Aitana del Carmen Matos Martínez Finalizó en segunda posición sobre la distancia de 400 metros Grandes resultados la de estos atletas En los que 4 de 5 pudieron subirse al cajón de premiación Y también el pasado domingo día 23 de octubre En jornada de mañana y en un día bastante lluvioso meteorológicamente Se celebró una nueva edición de la 37ª Carrera Popular Ciudad de Jerez Dicha competición fue organizada por el Ayuntamiento de Jerez Y la Delegación de Deportes Por su tradición isolera se ha convertido en un referente popular De aficionados al atletismo en la provincia de Cádiz Donde una vez más el Estadio Municipal de Chapín Ha sido testigo de la salida y llegada de este evento Hasta la ciudad del vino se desplazaron 7 atletas del Club de Atletismo Barrameda En categoría masculino Francisco Núñez Martínez Quedó en cuarta posición en su categoría con un tiempo de 10'35 En el puesto número 8 finalizó Rafael Terán Parrado con un tiempo de 11'45 Y en décimo tercera posición entró Mario Pecho Lorite con un tiempo de 12'46 En la categoría cadete femenino Ángela Romero Robles finalizó en cuarta posición Con un tiempo de 10'28 sobre la distancia de 2'500 metros En categoría infantil femenino Nerea Domínguez Larios quedó en sexta posición Con un tiempo de 5'12 en la distancia de 1'400 metros La atleta coral Romero Robles entró en novena posición Con un tiempo de 4'41 en la distancia de 1'000 metros De la categoría Alevín Y por último en categoría Benjamín Aitana del Carmen Matos Martínez quedó campeona en su categoría Sobre la distancia de 1'000 metros Con un tiempo de 4'50 Y terminamos esta semana con el Club de Gimnasia Rítmica Sanluqueño El cual participó este pasado fin de semana en el XIX Torneo Nacional Ciudad de Córdoba Y Campeonatos de Andalucía El pasado fin de semana el Club de Gimnasia Rítmica Sanluqueño Participó en el XIX Torneo Nacional Ciudad de Córdoba Lourdes Moedano y Campeonatos de Andalucía Gimnasia Rítmica y Estética Tuvo lugar los días sábado 22 de octubre y domingo 23 de octubre En el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre Los resultados del Club de Gimnasia Rítmica Sanluqueño Fueron muy favorables Ya que en el Campeonato de Andalucía Absoluto de Conjuntos Conjunto Senior e Infantil Las infantiles se clasificaron para el Campeonato de España Enhorabuena al Club de Gimnasia Rítmica Sanluqueño Por los resultados obtenidos este pasado fin de semana en la Copa de Andalucía En el Campeonato de Andalucía Y este fin de semana participarán en el Torneo Nacional de Conjuntos Isla de León El 30 de octubre en el Pabellón Deportivo de Bahía Sur Organizado por el Club Gimnasia Rítmica San Fernando Y también estarán en el 11º Torneo de Conjuntos Ciudad de Chiclana El 29 de octubre en el Pabellón Ciudad de Chiclana A partir de las 10 de la mañana Muchísima suerte a las chicas del Club de Gimnasia Rítmica Sanluqueño Pues hasta aquí el programa de esta semana Nos vemos la semana que viene para traer toda la actualidad posible Del deporte base que acontece en nuestra ciudad Nos vemos la semana que viene ¡Suscríbete al canal!